¿Qué pasa con Oliver Torres? La pandilla reportó esta semana al inicio de la pretemporada donde hicieron pruebas físicas y médicas en el barrial y en un hospital en San Pedro Garza García. El próximo lunes viajarán a la Riviera Maya para hacer el acondicionamiento físico previo a la apertura 2024. Y aunque la directiva ya definió varias cosas en la plantilla, hay algo que no pudieron solucionar. Como ya saben, el equipo oficializó la llegada de Roberto de la Rosa, quien viene a préstamo de Pachuca, la llegada de Johan Rojas, quien viene de la Equidad de Colombia, así como el mediocampista español Oliver Torres, quien arriba como agente libre. Sin embargo, el mediocampista europeo no podrá presentarse en la pretemporada de playa que harán en la Riviera Maya. La situación se deriva a que Oliver terminó su contrato con el Sevilla el próximo 30 de junio, por lo que mientras esté vinculado al conjunto Andaluz, no podrá presentarse en las instalaciones del barrial o vestir su indocumentario. Ante esta situación, el tatu noriega comenzó a trabajar con la directiva del Sevilla para tratar de liberarlo lo más pronto posible y que pudiera viajar con el plantel a la Riviera Maya. Pero la directiva española se negó, por lo que Oliver Torres solo podrá presentarse con la institución a partir del primero de julio. Es decir, prácticamente llegará para el inicio de la apertura 2024, ya que la primera fecha comienza el 5 de julio. El club ya definió tres de las altas que necesitaba para el siguiente torneo, pero en el tema de bajas todavía cuentan con Rodrigo Aguirre en el plantel, quien pese a que tuvo ofertas de Pachuca y Santos, comunicó que quiere quedarse en la plantilla, por lo que seguramente la directiva deberá negociar con el jugador para rescindir su contrato, como lo hicieron con Joao Rojas el pasado mes de enero. El otro que sigue en el plantel y no entra en planes es Ponchito González, pero al ser mexicano y no ocupar plaza de extranjero, en la directiva tomaron la decisión de no rescindirle, y mientras no haya un ofrecimiento importante por el jugador, se mantendrá la plantilla para ser de utilidad. Déjenme en los comentarios qué les parece lo que está pasando con Rayados y Oliver Torres.